Dios, son dos o tres Ahí va, ¿no? No sé Yo, me tengo la auto Pues han ido a la base Va por allí Van Hay movimiento, hay movimiento en la base ¿Dónde está la chimenea? Bueno, esto es el pérdido de la vista ¿Dónde está el pérdido de la base? 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 La base, la base está allí A ver Si es que yo que está allí Vaya Música ¡Opa! Ya la cagué. ¡Ay, me cago, mi bura! 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 ¡Ay, me cago! ¡Ay, me cago! ¡Ay, me cago!